¿Se divorciarán Lionel Messi y Antonella Rocuzzo? Este es un tema viral que llamó mi atención en la presentación del Bayon Don, evento en el que Lionel Messi ganó su octavo Bayon Dog. En este evento, Antonella Rocuzzo intentó darle un beso a Messi, para felicitarlo por su gran logro. Pero Messi no permitió que esto sucediera. Por favor déjenos su opinión en los comentarios. Si piensa que Lionel Messi y Antonella Rocuzzo se divorciarán o si es cuestión de tiempo para que ellos vuelvan a estar felices juntos.